Con un mensaje para los zulianos, las zulianas y quienes nos estén escuchando y viendo, decirles que hoy tenemos patria, ¿oyeron? Hoy tenemos más patria que nunca. Y quienes están fuera del país lo están sintiendo. Están sintiendo la necesidad del abrazo de la madre patria. Por eso nosotros, en este arranque de la cuarentena, nos fuimos inmediatamente al río Limón a abrir nuestros brazos para los venezolanos y las venezolanas que hoy más que nunca están siendo excluidos y perseguidos en otros países. Por eso esos venezolanos y esas venezolanas, que estoy convencido de que después que pase esta pandemia, como va a pasar, van a poder reflexionar sobre lo que significa el salvaje viejo capitalismo, ¿no? Que está en su pleno proceso de cadencia. Saludar al general Río Urbano, comandante de la SODI, camarada general Hugo Armas, comandante de la Guardia Nacional, tapó la red y también camarada almirante Garcet, y saludo al camarada general Ovío Delgado, secretario de Gobierno, autoridad de salud, doctor Mayra Prieto, alcaldes de la zona metropolitana, Irvinga Rieta, Willy Casanova, el presidente de la asociación de alcalde Luis Caldera, el alcalde de Saindira, que Indira siempre nos acompaña, ¿no? Y ayer conversando con el presidente, le explicaba al presidente la complejidad de nuestra frontera con La Guajira, y por eso nosotros queremos hacer, y ustedes los medios van a ver en estas reuniones, con mayor presencia a nuestros alcaldes de la zona de La Guajira, para armar el plan de la economía frontera, armar el plan de la asistencia directa en el caso de Almirante Padilla, como estamos haciendo, mejorando el tema del agua, el tema del combustible, el tema de la electricidad, el tema de las telecomunicaciones, porque para esto es este Estado Mayor. Ayer uno de los periodistas nos hacía una consulta, miren, están pendientes del agua, están pendientes de los alimentos, porque ya no todo en la mente de los zulianos es el tema de la pandemia, no, es que este Estado Mayor es para todo. Dentro de esto, por supuesto, la prioridad es la pandemia. Hace unos meses atrás, este Estado Mayor, la prioridad era el tema eléctrico, y así igual el tema del agua. Esto es un modelo militar, un modelo militar porque son acciones que se están llevando, una estrategia cívico-militar, por la bandera y la conducción, la lleva nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, porque estamos prácticamente en guerra. Si fuese una guerra convencional, estaríamos igual el tema de los hospitales, el tema eléctrico, el tema el agua. En este caso es una guerra invisible, virus letal, y estamos coordinando con todos los que tienen que llevar el protagonismo y dar la información de Aria, en este caso la coordinación de la salud. Presidente, le envío un saludo a todos los julianos, a todas las julianas, agradeces nuestra actitud cívica, sabia, de mantenernos en cuarentena. Estamos tomando unas precauciones específicas para el tema del mercado del centro de la ciudad. Se van a tomar algunas acciones para garantizar el protocolo, el tapabocas, de los guantes, de la distancia entre ciudadanos, allí la Guardia Nacional, la Policía de Maracaibo, la Policía del Estado, estarán en las próximas horas haciendo lo que nos corresponde, y nosotros por la institución de salud, la Secretaría de Salud, estaremos ubicando tapabocas para colocar los tapabocas en la ciudad, para que no haya ningún tipo de excusa, en el caso del mercado de los huchadores, el mercado de los huchadores, sino que verdaderamente podamos cumplir el protocolo e ir como vamos en victoria, en victoria, para que dentro de unas semanas podamos nosotros salir de manera definitiva de la cuarentena y haber vencido el virus en esta primera fase. Porque yo resalto las dificultades con la hermana República de Colombia, las dificultades con la hermana República de Brasil, por sus gobiernos tercos y lo que vimos en los videos de Ecuador parte el alma. Parte el alma. Veíamos los 13.000 muertos de Italia, veíamos las estadísticas de España, el desastre de los Estados Unidos. Pensaba ahorita en la reunión cómo estarán los Estados Unidos que aceptaron que un avión ruso llevara ayer ayuda humanitaria a Nueva York. Imagínense ustedes, en Nueva York, el centro del capitalismo, el centro del consumismo y el centro del exhibicionismo. Ahí aterrizó un avión ruso recibido por el gobierno norteamericano como también están aceptando ayudas de la hermana República de China. ¿Cómo estarán? Y eso nos alerta a nosotros porque tenemos muchos venezolanos que están en Estados Unidos que no pudieron retornar. entonces después que nosotros pasemos la cuarentena viene una segunda fase. Los hermanos que están en Colombia que van a retornar. Los hermanos que están en Ecuador que a lo mejor van a retornar. o en Perú o en Chile o en Argentina. Entonces viene una segunda fase de controles. De controles. Por eso es que llamamos llamamos a la reflexión, llamamos a la orientación. ayer se cumplió con un buen porcentaje el llamado que hicimos de cero circulación después de las dos de la tarde todos los organismos de seguridad se desplegaron para eso y logramos logramos que nuestras familias estén realmente en su vida. Estamos haciendo planes especiales para el tema de los alimentos. El presidente ordenó incluso esta semana llega otra buena cantidad de bolsas, cajas, platos para nuestras comunidades y bueno los alcaldes van a agradecer a los camaradas alcaldes alcaldesas que están haciendo un trabajo epidemiológico de control con la estabilidad de su sistema público de servicio y que sabemos que posterior a esto vamos a tener una gran victoria no solamente en vencer la pandemia sino una gran victoria de poder reorganizarnos más estructurarnos para batallas que seguramente van a venir en el futuro. Voy a dar al doctor Omaira de inmediato para que informe sobre los casos y posteriormente el general Río Urbano. Buenos días. Ayer se reportó en el país un solo caso nuevo de COVID-19. Nosotros seguimos con un solo caso que está en un hospital universitario hoy en condiciones críticas y continuamos en la búsqueda activa de contacto en las comunidades y la vigilancia epidemiológica también está activa y no nos podemos descuidar independientemente de que estén bajando los números tenemos que seguir en la búsqueda porque siguen entrando personas del exterior. Ayer recibimos 39.600 nuevas pruebas rápidas hoy se distribuyeron en todos los CDI todos los hospitales todos los ambulatorios que tienen trajes respiratorios además de los puntos que tenemos en frontera. Hasta hoy se han registrado en el sistema patria 13.205 personas de las cuales ya han sido contactadas 6.184 se han realizado 1.234 pruebas rápidas todas negativas estamos en espera de cuatro resultados que tenemos en el Instituto Nacional de Higiene que son las pruebas que se tomaron en el transcurso de la semana.